Si quema cáscara de ajo en tu casa, no te imaginas que sucede 5 minutos después. Cuando sepas de qué se trata, me darás las gracias por la receta. Quédate hasta el final del video, porque también te enseñaré un truco casero de la cáscara de ajo. Para fertilizar las plantas. Además, te diré los beneficios del té de cáscara de ajo para la salud. De seguro que te encantará. Bienvenido a un video más de salud. Te invito a suscribirte a nuestro canal de salud. No olvides darle un me gusta al video y compártelo con tus amistades y familiares. Primero empezaremos a decirles por qué la cáscara de ajo es uno de los mejores. Gracias. 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 Taza de agua con la cáscara de una cabeza de ajo. Como está mirando el color de la lisina. Como está mirando el color de la lisina. El ajo es uno de los mejores remedios que pueden existir en la tierra. Para dejar que hierva por cinco minutos la cuela de la misma manera que le estamos mostrando aquí. Y vamos a decirle cuáles son los beneficios del té de cáscara de ajo. Mejora la digestión. Mejora la digestión. Mejora la digestión. Alivia malestares estomacales. Como la digestión pesada. El dolor de estómago. Y es por sus propiedades digestivas. Otro beneficio de este maravilloso té. Es que baja los niveles altos de colesterol. Al igual baja los niveles de azúcares en la sangre. Limpia el organismo liberando toxinas que hacen daño a nuestro cuerpo. Además desintoxica el hígado. Esto se debe a la gran cantidad de antioxidantes y lisina del ajo. Los antioxidantes de la cáscara del ajo para que entiendan bien. Tienen 20 veces más antioxidantes que el mismo dientes de ajo. También contrarrestan los radicales libres. Mata virus y bacteria de nuestro cuerpo. Como el virus que causa la gripe y refriado. Ya que el ajo es el mejor antibacteriano. Y es un antiviral. Y es el mejor antibiótico natural que puede existir. Ahora si vamos a decirle la receta que yo se que todos están esperando. Para que sirve quemar ajo en tu casa. Eso es de acuerdo a criterio de personas que trabajan como espiritistas. Y esa persona que hacen ciclales. Lo primero que debe hacer. Tiene que tener mucho cuidado. Si lo va a hacer en su casa. No le digo a nadie que lo haga. Solamente le voy a decir la información. Coge un bol como este. Papel de aluminio. Eso es para que viste el fuego. Lo pone en el fondo del bol. Y coloca la cáscara de dos cabezas de ajo. Una vez ya preparado. Cuando la cáscara de ajo en el bol va a encender. Lo enciende. Con mucho cuidado. Y ahora si. Vamos a decirle. Para que sirve. De acuerdo. Como le dije anteriormente. A personas que practican estos tipos de rituales. Que mal cáscara de ajo en su casa. Puede atraer la buena suerte. La abundancia. Conseguir trabajo. Encontrar el amor deseado. Dicen que te ayuda a crear una muralla de protección contra cualquier tipo de enfermedad. Te da buena suerte en el matrimonio. Aleja el peligro de tu hogar. Cesan las peleas de pareja o de matrimonios. Ayuda a sacar los malos pensamientos de la cabeza. Aleja el enemigo malo y los espíritus malos. Entre muchísimas cosas más que pude investigar. Todo esto es de acuerdo a esta persona que practican eso. No la critico. No son muy curiosos. Ahora yo quiero que ustedes me digan. Si ustedes creen en esta cosa. Si o no. Simplemente si ustedes creen escríbame la palabra. Si. Si no creen escríbame la palabra. No. Te digo como siempre que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Adiós miente. Mucha salud para todos ustedes. También quería recordarle. Yo estoy subiendo muchísimos videos. Tienen subtítulos. Subtítulos es que están en diferentes idiomas. Todos los idiomas importantes. La mayoría de videos tienen más de 30 idiomas. Solamente van a la pantalla. Sea de su televisor, de su computadora. Y activan el botón que dice CC. Y escojan el idioma que usted prefiera. Porque tengo muchas personas que me escriben. De idiomas que yo tengo que buscar. La traducción de muchos países que no son de lengua. Los canales. Sólo más y fuimos.